5 minutos a los demás compañeros. ¿Cuántos son en la promoción? ¿Cuántos son en la promoción? ¿Delegado, delegada? 118. Si llegamos a los 100, empezamos. ¿Cuántos son en la promoción? 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 ¿Cuánt Gracias. 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 Buenas tardes con todos ustedes. Gracias por la asistencia y por participar en esta clase. Hoy día vamos a tocar dos temas que está programado en relación a valvulopatías. Valvulopatía aórtica y valvulopatía pulmonar. Entonces vamos a iniciar con valvulopatía aórtica. Mentalmente, traten de recordar todo lo que han llevado en anatomía y en la semiología, la fisiología y la fisiopatología. Todo esto entra ahora en conjunto para poder entender esta alteración valvular y todas sus consecuencias sintomatológicas que va a expresarse en la persona afectada. Y lógicamente va a haber alteraciones anatómicas, estructurales y, por supuesto, hemodinámicas. Entonces vamos a empezar con valvulopatía aórtica. Todos recordamos las válvulas y la ubicación. Es importante eso. Todos tenemos que recordar en la parte anatómica y el examen de la exploración cardiovascular donde se encuentran los focos valvulares. A nivel de tórax tenemos que tener ubicado la anatomía, la precisión donde está, para poder auscultar directamente con el estetoscopio. No es cuestión de tener un estetoscopio e irnos a cualquier área. Tenemos que buscar el área que corresponde, el área valvular pulmonar, el área valvular aórtica, tricuspidia y mitral, que son los focos más característicos. Ya en el camino ustedes aprenderán a ubicar otros focos, como en el caso de las cardiopatías congénitas. Ahora es importante ustedes ubicar los anillos valvulares auriculoventriculares, que son mucho más grandes que los de la aorta y la pulmonar, que son semilunares y tienen otro tipo de estructura mucho más rígida, más dura, porque ellos manejan más presiones altas que, en el caso del lado izquierdo, presiones más altas que el lado derecho. Tienen que recordar el ciclo cardíaco de la sístole y diástole. Cuando hay eyección, cuando hay vaciamiento de las cavidades grandes, ventriculares, y cuando ha llenado. Uno es fase sistólica y el otro es fase diastólica. Esto es importante para entender lo que está pasando en las alteraciones valvulares. Cuando las válvulas, unas válvulas, llámense sigmoideas, o auriculoventriculares se cierran, las otras se abren. Si estas se abren, las otras se cierran. Entonces siempre tenemos que tener cuidado en distinguir la fase sistólica, que se inicia con el primer ruido, y la fase diastólica, que se inicia con el segundo ruido. Ese espacio que existe en el primer ruido y el segundo ruido es la fase sistólica. Entre el segundo y el primer ruido del ciclo siguiente es la fase diastólica. En esos espacios van a estar los famosos ruidos anormales. Normalmente no debe existir, debe estar limpio. Cuando uno escucha con el estetoscopio va a escuchar el TUM-TAC, el primer ruido y el segundo ruido. Y entre ellos hay un espacio. Practiquen para que puedan ubicar esos espacios. Y el espacio sistólico es más corto que el espacio diastólico. El espacio sistólico, ustedes pueden coincidir con el pulso, porque el pulso es la expresión distante del latido cardíaco que se da en la sístola. Si todo es regular, si es normal, uno puede coordinar, puede sincronizar el pulso radial, que es el más expresivo, el que tenemos más cercano, con el latido cardíaco. El latido cardíaco es primero, por supuesto, y el pulso radial es el sí. Pero tiene que coincidir para decir que estamos en el primer ruido, en la fase sistólica. Ahí están los focos de ocultación. Ustedes lo van a revisar mejor. Acá tenemos una pieza anatómica donde se ve la aurícula. Se ve la válvula mitral, las cuerdas tendíneas, el músculo papilar, la cavidad ventricular izquierda y la salida con las válvulas aórticas y la aorta. En este corte el ventrículo derecho se ve y por acá debe estar la aurícula derecha. Y eso mismo se refleja en el mismo corte a nivel de la ecocardiografía. La aurícula derecha, perdón, izquierda, su válvula mitral, las cuerdas tendíneas, el músculo papilar y la cavidad ventricular izquierda, que sale, eyecta la sangre en la fase sistólica a través de la válvula aórtica, que se abre bien y sale la sangre hacia el sistema general. En este corte se ve el ventrículo derecha. Entonces, la valvulopatía aórtica puede ser estenótica o puede ser mal cerrada. Puede haber insuficiencia. En el caso de la estenosis y en el caso de la reculcitación, en el caso de la insuficiencia, que es ya una falla de la válvula, por diferentes causas, como ustedes pueden ver acá, va a tener repercusiones en diferentes maneras. Si es estenosis que se da en la fase sistólica o si es de insuficiencia con mecanismo de reculcitación que es en la fase diastólica. Dentro de las causas, la fiebre reumática es una de las principales microorganismos que produce fácilmente problema valvular. No solamente eso, sino también problema renal. Pero en la válvula la deteriora. Y esto se presenta a nivel de la etapa... Cierren el micrófono, por favor. Cierren el micrófono. Cierren el micrófono, por favor. Gracias. A ver, ¿alguien? El micrófono, por más que estoy tratando de configurar acá para que se corte, ¿sí? Ya, parece que ya le llegó el coronavirus. ¿Listo? Entonces la fiebre reumática es la que perjudica a las válvulas. Es un microbio que agarra preferentemente a la válvula aórtica, a la válvula mitral, y después puede agarrar a la válvula tricuspidia y pulmonar. No se sabe por qué esa selección. De repente es porque el ventrículo izquierdo tiene más, digamos, más trabajo en el sentido de llevar más volumen, hay más fuerza. No se sabe específicamente, pero la estadística habla de que la fiebre reumática coge principalmente, afecta principalmente a la válvula mitral, a la válvula aórtica, y después a la tricuspidia y pulmonar en ese orden. Entonces, fíjense ya la lesión a nivel ventricular izquierdo, que es el ventrículo más importante, porque es la bomba que va a tratar de mejorar, manejar los patrones hemodinámicos si se afecta todo lo que puede producir. Entonces, una de las causas principales es la fiebre reumática. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la valvulopatía en el paciente? Va a depender del magnitud de daño valvular, la velocidad de la instalación, compromiso de la función del ventrículo izquierdo, y las patologías que pueden venir como consecuencia de ello, ¿no? Caso de arritmias, etcétera, etcétera. Entonces, los síntomas de la valvulopatía va a depender de la severidad de esto y de los cambios hemodinámicos. Acá tenemos la válvula aórtica. Esto es una válvula aórtica normal, cuando se cierra y cuando se abre plenamente. Entonces, en caso de la estenosis valvular aórtica, quiere decir que no se abre bien. Es una puerta. Siempre pongo el ejemplo de una puerta. La puerta está instalada para que se abra bien y para que se cierre bien. La válvula, si es que se abre poco, no está funcionando bien. Y ahí están los grados de alteración en su apertura. Puede abrirse poquito, puede abrirse mucho, puede abrirse plenamente, eso es normal. Entonces, los grados van a variar y en relación al grado de esta obstrucción, de esta estenosis, se van a dar los signos y síntomas rápidos o tardíos, severos o leves. Pero la obstrucción no solamente puede estar a nivel del plano valvular. Puede estar encima de la válvula o debajo de la válvula. Entonces, se llama subvalvular, supravalvular. Pero va a sonar casi similar el soplo porque está en esa área. Ya con la ecocardiografía... ¿Están viendo algo? Avisen. Se ha ido la... Se fue la diapositiva, así es lo que pasa. Vamos a nuevamente instalar. No sé qué ha ocurrido acá. 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 Gracias. ¿Me escucha? ¿Me escucha? A ver, alguien, alguien que... ¿Me escucha? 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 ¿Y sí? ¿Para qué? ¿Mewortan? ¿Me escucha? ¿kanica? ¿क qué tiempado es? ¿K音ona? ¿Quién? ¿Quién o te beer�ines? Entonces eso ya lo dijimos, existe un área normal que va entre 2.5 a 3.6 centímetros, es un área normal, no debe haber gradiente, quiere decir que lo que sale del ventrículo hacia la aorta tiene que ser la misma presión sistólica, normalmente su volumen debe botar todo. Se habla de una estenosis aórtica grave cuando el área de la válvula es 0.5, fíjense de 2.5 a 0.5, realmente es una boquita de pescado, que es lo que uno ve en el ecocardiograma en el sentido de que es chiquito, de que es chiquito la abertura y el flujo va a ser también alterado cuando pase a través de la válvula aórtica. Entonces ya vimos la etiología. La válvula puede ser calcificada, aquellos pacientes que degeneran rápido, aquellos pacientes de mayor edad degeneran también, la teresclerosis hace que se haga más fácil esa patología. Y la lesión valvular más frecuente es para el hombre, pero esta es una característica que es cambiante en la actualidad, ¿no? Hay algunas alteraciones hereditarias o que nacen así cuando la válvula aórtica no es tricúspide, sino bicúspide. Y lógicamente eso es una normalidad, es un tejido degenerativo que es fácil de que se asiente cualquier infección a ese nivel. Y cuando tiene bicúspide va acompañado con ciertos signos y síntomas de patología, ¿no? Que hay que estudiar bien para ver si necesita un recambio valvular. Entonces ya hablamos que hay una obstrucción, que hay un gradiente, es decir, va a haber una presión mayor ahora en ventrículo izquierdo y va a haber una presión en la aorta diferente a la presión ventricular. Si esto es progresivo, si esto sigue muy crónico, puede llevar a una dilatación. Puede decir, además de hipertrofia, puede crecer el corazón, dilatarse. Y esto, retrógradamente, puede producir insuficiencia mitral, ¿no? Ya estamos hablando de un compromiso que va alterando retrógradamente a todas las estructuras del lado izquierdo. Entonces, cuando ya llega a esta estapa, lógicamente va a estar comprometido la fracción de inyección. El paciente va a expresar signos y síntomas de falla cardíaca. Que no deberíamos llegar a eso. Para eso debemos descubrir antes con los signos y síntomas. Si dentro de ellos el soplo, que es característico en el área válvular aórtica, segundo espacio intercostal para external derecho, deberíamos encontrar, y eso debería ser detección temprana, para evitar llegar a esta fase última, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas característicos de un paciente con estenosis válvular aórtica? Y estamos diciendo que los signos y síntomas va a depender de la severidad del caso. No todos presentan todos los síntomas. Presentan uno o dos, pero el examen, el buen examen clínico, nos va a hacer sospechar de esta patología y complementando o reforzando nuestro problema de diagnóstico con los exámenes complementarios y dentro de ellos el ecocardiograma, que es el gol estándar dentro de los procedimientos actualmente. Entonces, tenemos la angina, tenemos el síncope, porque el hecho de que el volumen sanguíneo vaya hacia adelante puede ser que en un momento sea disminuido y no llegue con la fuerza suficiente, porque haya habido una obstrucción previa, no llegue al cerebro. Y en este caso, los pacientes gerontes de mayor edad son los más susceptibles y pueden tener vaídos, puede tener lipotimia, puede tener síncope. Igualmente, como el líquido que puede salir está limitado a la hora de irrigar las coronarias, porque se irriga a través de los orificios coronarios que están en las válvulas semilunares de la misma aorta y en la fase diastólica, puede ser que el líquido que quede sea muy pobre, muy poco, y produzca insuficiencia circulatoria a nivel de coronarias y provocar la angina de pecho. La misma hipertrofia también provoca este tipo de angina. Entonces tenemos estos dos signos y síntomas que nosotros vamos a determinar en el paciente. Si a eso le agregamos falla cardíaca, línea de esfuerzo en cualquier delgado, pequeños esfuerzos, moderados esfuerzos, grandes esfuerzos, de ahí sigue la línea paroxística nocturna, la ortopnea. Si ustedes ven eso, ya estamos haciendo un síndrome, síndrome de la estenosis irregular aórtica. Como la hipertrofia se da de acuerdo a la severidad en el ventrículo izquierdo, puede desencadenar en arritmias, y si hay arritmias puede desencadenar en muerte súbita. Si hay síncope, si hay hipotimia, puede desencadenar muerte súbita por arritmia, por hipertrofia. Entonces ahí está la angina, lo van a leer, el síncope, nos está hablando, hay ciertos que nos dan mal pronóstico, hay que ver cuántas veces se ha desmayado, cuántas veces ha perdido conocimiento. Ya hemos hablado por qué es la disnea de esfuerzo. Es importante distinguir ya, en algún momento, a mi grupo y a todos les digo que practiquen en identificar los pulsos, pulsos tanto de la carótida, pulso a nivel de cubital, pulso a nivel braquial, pulso a nivel radial, pulso a nivel de tibial posterior, femoral, popliteo, todos los pulsos que ustedes puedan percibir, practiquenlo. Uno puede decir, bueno, yo sé, pero no saber distinguir y no saber dónde ubicarlo. Y no es cuestión de poner toda la mano, sino la parte digital, el pulpejo de dedo y bien suave para no colapsar las arterias. Esto nos va a dar, en este caso de la estenosis valvular aórtica, un pulso parvustardus. ¿Qué quiere decir? Que va a ser muy lento, muy suave y muy bajito, muy bajito. Es decir, no va a ser un pulso normal, no va a ser un pulso fuerte que demora un poquito. Esto no. Es un pulso suave y lento y baja gradualmente. Es un pulso parvustardus porque la contracción, el buen volumen no llega a los extremos de los miembros, por lo tanto, vamos a percibir de esa manera. Puede haber un desdoblamiento del segundo ruado suave. El soplo sistólico, este es lo característico de acá y esto es la parte quizás más amena dentro de lo que es cardiología con el estetoscopio. Ese estetoscopio que nos ponemos en el cuello que no solamente sirve de collar, sino sirve para distinguir los soplos. Eso hay que usarlo. No solamente es para chequear el corazón por poner, hay que buscar los sonidos, así como se busca en neumología en la parte respiratoria, los crepitantes, subcrepitantes, roncus, etcétera, etcétera. En la parte cardíaca hay que buscar el soplo. Cada válvula, cada válvula, acuérdense, tiene un tono, un timbre. El timbre es la característica que le da a la alteración de estas válvulas. El timbre va a identificar, es como la voz nuestra, cada uno tiene una voz, pero son diferentes. en la mayoría y nos distingue. No es necesario ver a una persona para reconocer su voz y saber quién es. De igual manera, una vez que yo aprendo a distinguir cómo, qué timbre tiene el soplo sistórico, el soplo diastórico en la horta, que es diferente a la válvula mitad, es diferente a la válvula pulmonar y turcupidia ya en intensidades. Entonces, en el caso del soplo sistórico es áspero, grueso, raspante, como crujido, mientras, por decir así, por distinguir, en la parte mitad, cuando es sistórico es suave, simple, como un chorrito. Entonces, por darle una idea grosera, hay que distinguir por el timbre del soplo cardíaco. Una forma también de distinguir es que el soplo, el ruido, siempre sigue la dirección hacia donde va la sangre, hacia donde es su recorrido. En este caso, el ventrículo izquierdo bota sangre hacia arriba, hacia el cuello, de tal manera que si ustedes ubican el área del foco aórtico, tienen que seguir hacia arriba y donde está la zona adecuada para auscultar es el cuello, está la carótida y van a auscultar ustedes a nivel de carótida también un soplo y si ustedes van a la fosa subesternal, la fosa subesternal y ya tienen que repasar la anatomía, ahí ponen suavemente el estetoscopio con cuidado, con delicadeza y van a encontrar también el soplo, es decir, se irradia hacia donde va, estamos hablando del fenómeno acústico que produce la hemodinámica, que produce el flujo sanguíneo en una patología, en este caso la válvula aórtica que va hacia arriba porque la dirección es hacia arriba, entonces cuando yo tenga insuficiencia valvular aórtica que es decir rejurgita, ya no va a ir hacia arriba sino va a caer hacia abajo pues, ¿no? Es decir, el de la área del foco aórtico ya no va a irradiarse hacia arriba sino dos o tres intercostales hacia abajo en esa área se puede auscultar el soplo diastólico. entonces el electrocardiograma ya nos va a demostrar la hipertrofia ventricular izquierda y para eso ya hay que repasar también el electrocardiograma y acá hay una cosa importante que tienen que tener ojo estoy hablando bastantes características porque esto va a ser diferente a lo que es insuficiencia valvular la radiografía van a ver el corazón casi del tamaño normal ¿por qué? porque la hipertrofia se ha dado a expensas de la cavidad y en una radiografía lo único que vemos es imagen es decir la silueta no vemos lo de adentro entonces la hipertrofia va a ser a expensas de la cavidad que no lo estamos viendo a comparación de la insuficiencia valvular aórtica donde es regurgitación y se va a llenar de líquido y se va a llenar como si fuese un globo es decir va a dilatarse ya ahí hay una diferencia entre lo que es estenosis insuficiencia valvular aórtica entonces hay diferentes signos y síntomas también el pulso lean esto por favor el pulso la presión diferencial la presión es decir entre la cístola y la diástole ustedes restan lo que tiene el paciente y generalmente el paciente puede tener presión diferencial corta quiere decir que la cístola puede disminuir un poco la presión y si ustedes restan de la cístola a la diástola van a ver que la presión si tengo referencia de 120 con 80 como normal vamos a decir que se acorta esta es una gran diferencia también como característica con la insuficiencia valvular aórtica porque la insuficiencia valvular aórtica más bien esta presión diferencial entre la cístola y la diástole va a tender a ser más amplia en la estenosis aórtica aparte del electrocardiograma la grafía de tórax tenemos la ecocardiografía el cateterismo cardíaco y tenemos también ahora el TAC el TEM la resonancia magnética como procedimientos la diferencia de ellos todos sirven todos son complementos el ecocardiograma que es el más simple el gol estándar ahora que ya se ha hecho común ahora nos da más datos dinámicos estructurales áreas ya podemos hacer pero si por ahora no tenemos datos porque no todos los pacientes se puede hacer un buen estudio sea porque es obeso sea porque ha tenido una enfermedad donde ha recibido radioterapia y se ha fibrosado entonces si no se puede hacer se va al cateterismo o en todo caso se hace resonancia magnética o este tomografía computarizada ahí tienen la radiografía vean el corazón no es muy grosero no es muy grosero y el electrocardiograma que vamos a ver que tiene hipertrofia ventricular ahí tienen mira una placa vean la placa pero adentro dentro de la que llega ventrícula izquierda hay hipertrofia es importante en la actualidad ya con la tecnología que se tiene buscar la severidad del caso ya les mencioné inicialmente que el grado de estenosis o el grado de apertura es variable y en base a eso puede ser leve moderado o severo para qué para seguir dando un tratamiento médico farmacológico simplemente o de repente ya ese tipo de terapia no va a servir mucho y necesita reemplazo valvular o algún otro procedimiento pero ya la parte farmacológico médica no va a ayudar mucho y en la medida que esto va avanzando ya es necesario hacer otro tipo de terapia que en este caso es el quirúrgico entonces esto es para que tengan una idea de que a través del ecocardiograma hay valores ya predeterminados como normales en base a esos normales la alteración me va a decir cuando es leve cuando es moderado y cuando es grave acá tienen otra forma de hemodinámica de cuánto milímetro de mercurio y en base a eso sacamos el área valvular cuánto es de área si tiene esta área ya se ve comprometido acá es 0.75 centímetros para decir que severa entonces el tratamiento va a depender de la gravedad si es estenosis aórtica leve moderada o apretada como le llaman también en alguno fíjense dentro del tratamiento farmacológico no hay mucho que hacer con este paciente siempre a todos los pacientes cardíacos se le dice que no sobrecargue de líquido de fluidos comidas bajas de sal porque está demostrado que la sal además de subir la presión eso ya está demostrado retiene el líquido y el líquido no es bueno para un corazón enfermo cuando hay sobrecarga y evitar los trabajos en exceso el sedentarismo evitar quitar el estrés cuando ya uno va al tratamiento existe ahora un avance en la tecnología existe lo que se llama valvuloplastía aórtica esto significa meter un catéter por una de las arterias generalmente arteria radial sigue el catéter hacia la aorta y llega a la válvula estenosada a la válvula aórtica esta es la válvula aórtica esta es la válvula aórtica este catéter está llevando un balón aquí balón que no está inflado cuando llega al área fíjense ahí está se insufla se insufla para abrir ese estrecho ¿qué es lo que está haciendo? no es tan elástico la aorta en ese momento está rígido lo que hace es romper porque hay un cierre la estenosis es porque se ha abierto mal rompe la estructura de todas maneras y va a haber sangrado a nivel de esa de esos velos y eso va a dar lugar a qué va a dar lugar a una cicatrización posterior por eso es que tiene que tener un tratamiento también de anticoagulación para tratar de evitar esa cicatrización tratar de evitar lo más pronto posible la cicatrización este tipo de tratamiento a la larga va a restenosarse pero ese era un alivio para hacer menos sintomático el defecto en estos pacientes eso se llama valvuloplastía aórtica y el otro es el trasplante el reemplazo valvular fíjense todas las válvulas que son unas canastillas de diferentes marcas modelos tecnología que son válvulas mecánicas y válvulas biológicas válvulas mecánicas de un metal apropiado tecnológicamente para lo que es el ser humano dicen que usan esos metales o estructuras de lo que usa la NASA para viajar que usan tratando de evitar la coagulación que es el gran problema de estas válvulas protésicas y de ahí que nació las válvulas biológicas es decir de tejido de animales incluso antes se hacía de la dura madre cerebral entonces pero resultaba que funcionaba bien pero como existen buenas presiones altas presiones en las cavidades ventriculares izquierdas producía mucha resistencia que al final hacía que el tejido se pusiera duro y después se rompía se hacía frágil y de todas maneras venía una catástrofe o era necesario nuevamente reemplazar por otra válvula han salido a través del tiempo válvulas mejoradas que ahora están poniéndose ¿no? se dice que en la válvula aórtica y en las en las partes anatómicas donde va a haber mayor fuerza contractil mayor presión es mejor uno de metal porque va a resistir mientras en aquellos que tienen presiones bajas es mejor un biológico porque puede soportar presiones y lo bueno que tiene el biológico es que es menos trombogénico o en algunos casos dice que es totalmente se evita trombogénico es decir se evita es antitrombogénico entonces se evita ya no necesita estar tomando muchos pastillas como anticoagulantes para mantenerlo activo el riesgo de esto es que se pueda tromborzar la válvula ¿no? y ahora último ya la tecnología ha avanzado ahora para hacer esta implantación de estas válvulas se tenía que abrir el corazón a cielo abierto todo el tórax abrir abrir el corazón hacer circulación extracorpórea para que el corazón esté vacío lo invernaban lo helaban a través de unos líquidos especiales y una vez vacío hacían el reemplazo de la válvula aórtica pero eso lógicamente ya están imaginando que es bastante cruento invasivo bastante costoso puede haber complicaciones infecciones sobre todo y a veces hacían todo bien estaban manejando pusieron bien la válvula y a la hora de despertar no despertaba para siempre no despertaba el paciente entonces porque se se metían a seis horas o ocho horas y eso si es que estoy quedándome corto porque es una cirugía muy cruenta muy invasiva y además que necesita un personal numeroso unos que manejen la presión el anestesiólogo como cuatro o seis cirujanos el que mire el monitor una serie de detalles pero surge esto que les estoy mencionando ahora una técnica por la arteria radial porque antes se hace por la femoral se mete un catéter que lleva esta canastilla esto que ustedes están viendo así como vimos el balón que dilataba la válvula plastilla ya no es un balón ahora mete lo que denominan la válvula órtica es un tejido especial fíjense acá entra así delgadito y después expande y comienza a funcionar hasta el momento está dando buenos resultados lógicamente no quiere no está exento de problemas hay trastornos también ha habido muerte súbita ha habido arritmias produce bradicardia por una serie de detalles que no es el momento de alarme pero lo que quiero que entiendan es que hay esas alternativas ahora como tratamiento y ya esto no lo hace el cirujano porque el otro lo hacía el cirujano esto lo hace el cardiólogo ahora cada vez se están entrenando mejor los cardiólogos y ya pueden reemplazar le han quitado trabajo a los cirujanos de tórax ese es el avance de esto podríamos hablar un montón de tiempo lo único que quiero decirles es que esto salió como una alternativa para aquellos que tienen riesgo alto de cirugía para aquellos que tenían problemas de cirugía abierta pero ahora ya con la experiencia que se tiene ya ahora se puede poner en pacientes de riesgo bajo es decir cada vez se está utilizando esto en los tipos de estenosis valvular aórtica antes era en los severos ahora ya se está poniendo en los moderados por decir así y lógicamente existe una serie de requisitos tanto para el paciente como el riesgo que pueda tener para colocar esto ahí se ve el factor riesgo beneficio ya en las guías ustedes van a tener ahí pueden leer todas las indicaciones para el famoso TAVI implantación de válvula aórtica transcatéter está en inglés ¿no? y hay una serie de indicaciones para hacer este tipo de procedimiento las contraindicaciones de TAVI no en todo se puede poner pero cada vez es menos el tratamiento las contraindicaciones entonces puedo poner prótesis mecánica puedo poner prótesis biológica o puedo hacer una valvulastía aórtica ahí está la válvula diferentes válvulas ahí tienen diferentes válvulas fíjense cuando era a cielo abierto se tenía que hacer abrir ahora ya no se hace esto sino se coloca en ciertos casos lo que estamos diciendo el famoso TAVI hasta aquí es estenosis valvular aórtica la insuficiencia valvular aórtica ya acá el problema no es de salida de flujo sino es de regreso de flujo el regreso de flujo ahora se va a dar en la fase diastólica acá la sangre regresa el mecanismo es de regurgitación y que cosa reggita volumen y el volumen es líquido el tipo típico ejemplo del globo que cuando yo lleno agua se hincha se llena y si yo boto ese líquido van a ver que la el globo va a quedar fofo dilatado ya no regresa estructura entonces lo que va a pasar acá esto va a crecer pero a expensas de su pared se va a dilatar se va a adelgazar y esto va a crecer como un globo es decir en la radiografía ya vamos a ver un globo un crecimiento que es totalmente diferente a la estenosis valvular aórtica fíjese que acá está llegando está regresando el líquido el líquido no es cierto si regresa el líquido en la fase diastólica y también en la fase diastólica la válvula mitad está abierta porque está llenando entonces este ventículo está residiendo tanto de la aurícula en ese momento como el regreso de el líquido que viene de la aorta hacia el ventículo está sobrecargando este ventículo y cada siglo es así sobrecarga va a llegar un momento en que esta sobrecarga va a producir insuficiencia ventricular izquierda cuando este volumen está demasiado sobrecargado de tal manera que este volumen que va a bajar ya va a encontrar sobrecargado entonces esto hace de que se lentifique se lentifique todo lo que viene y va a comenzar a incrementar el volumen hacia atrás y va a incrementar la presión también a ese nivel y así sigue su camino hacia la parte pulmonar ahí viene la insuficiencia cardíaca ahí viene la congestión pulmonar ahí ustedes ya reconocen el cansancio a grandes esfuerzos modelados esfuerzos y todas las características de una falla cardíaca entonces que cose la insuficiencia valvular aórtica es el mal cierre déficit en la coaptación de las valvas entonces no cierra bien deja escapar ¿por qué? porque ha habido daño ¿y cuáles son las causas? frecuentemente puede haber ruptura por una infección puede haber por fiebre reumática puede haber problemas congénitos etcétera etcétera y acá pueden ver cómo regresa sangre al ventrículo este cuando suelta normalmente en la sístole está abierto acá porque acá no es problema no es problema de cierre ni de estenosis sale normal pero a la hora de la fase diastólica de cierre se escapa porque hay lesión se escapa dilatando el ventrículo entonces va a haber también hipertrofia en el electrocardiograma va a existir incremento porque hay crecimiento pero por dilatación ustedes acá van a leer etiología van a ver algunos ¿cómo se llama? como compromiso de otras enfermedades puede ser traumática hay un golpe con el timón por ejemplo del carro y produce hacia adentro alguna piñoso alguna ruptura de alguna parte valvular otra etiología crónica ahí tienen todos ustedes puede haber bicúpide puede ser parte de un compromiso congénito también ahí tienen otra etiología entonces ya dijimos sobrecarga de volumen este sobrecarga de volumen dependiendo de la severidad van a existir los signos y síntomas o no floridos de la falla cardíaca y estos son las características de signos y síntomas va a producir disnia disnia mareos insuficiencia fíjense que casi va a producir similares signos y síntomas que todas las válvulas porque el corazón no tiene otra forma de expresión la diferencia va a estar en que nosotros vamos a ubicar otras características no las características comunes de todas las alteraciones cardíacas sino la diferencia lo que hace característico en conjunto hay aumento de la presión diferencial como les dije hay pulso de córrega o pulso céler o pulso saltón es decir como acá no la enfermedad no es la apertura sale la cantidad de volumen que tiene sale bruscamente y eso hace que la presión sea brusco potente alto pero también caiga rápido es decir ¿por qué? porque a la hora de cierre es como una succión que jala entonces va a producirse un pulso que se denomina saltón pulso de córrega pulso céler aprendan cualquiera de eso porque significa lo mismo ¿ya? hay un signo de muset que comienza a mover hace un movimiento de cabeza como si estuviese afirmando como si me estuviera diciendo sí ¿no? continuo ¿por qué? por la gran presión a nivel de vaso aórtico y por el tipo de pulso cuando esto es evidente estamos hablando de una severidad de la insuficiencia valvular aórtica esto es un grado de severidad hay diferentes soplos diferentes manifestaciones para poder encontrarlo no todo puede presentarlo lógicamente como crece se dilata el área cardíaca la matidez cardíaca también voy a encontrar más amplia más tirado hacia la izquierda ¿no? ahí hay una serie de determinaciones que no todas las veces podemos encontrar soplo diastólico ¿qué es la característica? eso me refiero yo y pongan atención mientras en uno era soplo y activo soplo sistólico acá es soplo diastólico de este de de regurgitación hay un soplo de Austin Flynn que llaman por porque casualmente cuando regresa a nivel valvular sopla de esta manera y le han puesto nombres hay diferentes nombres cada autor puso un nombre ¿no? soplo holodiastólico choque de punto hiperquinético pulso celeros saltón eso ya hemos hablado la tensión diferencial es amplia entonces ¿cuáles son los procedimientos diagnósticos? es la clínica el electrocardiograma radiología ecocardiograma ecodople cateterismo y acá agréguenle TAC TEM y resonancia magnética que son costosísimos pero ayudan cuando con esto no podemos determinar bien el caso acá vuelvo a decirles repito ahí los estudios en el electrocardiograma de acuerdo a la severidad también puede existir modificaciones pero lo más característico es la hipertrofia ventricular izquierda cuando hay hipertrofia ventricular perdón la dilatación ventricular pero en el electrocardiograma denominamos crecimiento ventricular o hipertrofia ventricular pero anatómicamente en el caso de la insuficiencia valvular aórtica repito como loro es dilatación mientras que en el caso de la estenosis valvular aórtica por sobrecarga de presión es hipertrofia fíjense la diferencia radiológica con la estenosis valvular aórtica acá el índice cardiotorácico es mucho mayor la relación fíjense ya aumentado a diferencia en la estenosis valvular aórtica es a este nivel hasta acá hasta parece normal pero en este caso es mucho más agrandado entonces hay diferencias en el soplo con la estenosis hay diferencia en el pulso diferencial con la estenosis hay diferencia en qué ciclo cardíaco se da hay diferencia en la parte radiológica y lógicamente acuérdense bien tienen signos y síntomas parecidos ¿por qué? porque están en el mismo lado están corresponden a la misma válvula pero la irradiación del soplo es hacia un lado y la otra irradiación es hacia el otro lado de acuerdo a la patología el ecocardiograma me va a determinar este es el gol estándar y acá hay una serie de cuestionamientos para ver qué tratamiento le puedo dar ¿no? no hay ningún tratamiento repite repite la angina del pecho se da primero por dos motivos uno porque puede existir y esto se da más en la estenosis en los pacientes cardiópatas valvulares crónicos hay que ver la edad no todos presentan los pacientes de edad ya quizás por la teresclerosis ya pero en este caso es por déficit a nivel miocardio porque el miocardio ya su estructura está mal la estructura está mal no necesito yo tener la coronaria mala sino la estructura mala en el caso de la estenosis valvular aórtica era porque el líquido que salió si bien es cierto salió pero cada vez de acuerdo a la severidad no sale totalmente entonces a la hora de la diástole que es el resto que queda de sangre y que debe llenar a las coronarias es muy pobre y en los pacientes que ya han desarrollado teresclerosis pacientes de más edad es susceptible a producir angina de pecho el consumo de oxígeno que también produce estas patologías hace que pueda producirse angina de pecho aparte que puede existir un vasoespasmo pero en estos casos no es que exista un problema coronario en sí sino es por irrigación o por otro problema miocárdico y aquí están las indicaciones para el tratamiento quirúrgico fíjese tanto esta enfermedad se estudia que cada vez está siendo más detallista cada vez se busca la edad riesgos factores de riesgo mediciones todos para decir quién debe entrar a cirugía o no cómo debe ser su cirugía entonces esto es cambiante y lógicamente hay que tener siempre a estos pacientes en seguimiento si le coloca en el tratamiento por esto también va desde el tratamiento dietético como suponen ustedes evitar la sobrecarga de fluidos la sobrecarga de líquidos dieta bajo de sal pero si esto no es suficiente acá también se puede agregar diuréticos se puede agregar digitálicos en menor cuantía se puede agregar beta bloqueadores en menor cuantía de acuerdo a cómo voy controlando la presión voy controlando la taquicardia voy controlando su respuesta de la disnia la insuficiencia cardíaca acá tengo que tener mucho cuidado porque el manejo es más cercano porque es cambiante yo puedo tener un tratamiento ahora y puedo cambiar a la semana siguiente si es que estoy viendo descompensación la dosis puede ser variable de esto si con la medicación con la dieta que le indico con las medidas higiénico-dietéticas cambio de estilo no va bien se examina esta paciente se ve el grado de severidad y puede ya sugerirse o indicarse la terapia quirúrgica que es lo que hemos visto en el anterior caso con toda la válvula cada uno de estos tiene como le digo sus especificaciones hay guías hay guías para la estenosis sobre todo valvular aórtica que cosa hay que hacer pero estas guías realmente se siguen en las grandes hospitales que tienen todo a la mano mientras nosotros no vamos a tener que cosa tenemos que tratar al paciente en forma general entonces que es lo que tenemos que hacer controlar bien la presión la frecuencia cardíaca tratar de ver si este paciente no está en un grado de mayor compromiso hacer también cualquier evento como pueda ser un infarto y tratar de compensar sobre todo la falla cardíaca entonces acá lo más importante es conocer el tratamiento de falla cardíaca aquí alguna pregunta por favor porque vamos a ir a la segunda clase voy a cortar esto ¿alguna pregunta por favor? gracias señor gracias Gracias. 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 Ah, ya, perdón, perdón, tienen razón, tienen razón. ¿Ya? ¿Pueden hablar, por favor? Buenas tardes, doctor. Hola. Sí, quería saber sobre, en cuestión solamente de la estenosis, solamente cuando se hace una cirugía, la única forma de un medicamento aceptable serían los antiplaquetarios, pero aún así no tiende a mejorar, solamente es momentáneo hasta que se pueda reemplazar la válvula, ¿así es? No te entendió la pregunta, ¿cómo te llamas? Ilan, ¿no? Ah, sí, 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 soy yo. Ya, la pregunta es que es una estenosis valvular aórtica. No, más bien quería saber si, aparte de, o sea, mencionaba parte de la cirugía, de cuando se tenía a ver cómo arreglar la válvula, cuando se usaba el estenis y tenía que usar antiplaquetario. Lo que quiero saber es si hay algún otro medicamento que pueda mejorar la sobrevida en un paciente con estenosis vital. ¿Pero en un paciente con estenosis vital que tiene reemplazo valvular o que no tiene reemplazo valvular? No, en el caso de que se le haya hecho el reemplazo. Por supuesto, estos pacientes, yo les estoy cortando acá un poco porque es amplio. En el caso de la valvulopatía, en las valvulopatías metálicas, perdón, el reemplazo valvular metálico, de todas maneras tiene que ir anticoagulantes. Tiene que ir de todas maneras para tratar de evitar trombo, porque estos al final son cuerpos extraños. Entonces no se libra de la anticoagulación. Entonces ahí a la antigregación plaquetaria. Hay doble agregación plaquetaria, unos ponen aspirina con, ¿cómo se llama? Con clopidogrel, prazugrel o ticagrelor. Hay diferentes formas de trabajo, hay diferentes protocolos. Los que manejan bien esto ya son los pacientes, los médicos, los cardiólogos que han hecho este tipo de reemplazo porque ya están al día en el cambio por la experiencia que tienen, la cantidad de pacientes que ven y cómo va respondiendo en base a todos los diseños y protocolos de manejo de estos. Pero sí definitivamente tienen anticoagulación. Ellos salen cuando no basta solamente el reemplazo valvular, sino el reemplazo valvular lo que va a hacer es va a funcionar mejor, va a evitar el avance de la enfermedad, el compromiso. Puede mejorar sintomatología, pero no cura la enfermedad y no está exento de dejar la medicina. Tiene que seguir tomando su beta bloqueador, de repente un poquito de digitálico, tiene que seguir tomando diurético, pero la calidad de vida, la sintomatología la va a mejorar. A eso vamos con este reemplazo valvular. Vamos a avanzar en lo que es válvula pulmonar. Esto es más corto, pero estamos hablando de pura válvula. Entonces, acá por favor nuevamente traten de repasar anatomía, fisiología. La válvula, si abren o se cierran, la fase sistólica es la fase diastólica. Entonces, así como vimos la válvula órtica, la válvula pulmonar, mecánicamente los dos van a funcionar igual, tanto en la insuficiencia, tanto como en la estenosis, van a funcionar igual. Son puertas que se están abriendo hacia adelante, hacia grandes arterias. Son puertas que están recibiendo la salida de grandes ventrículos. Así que el mecanismo es lo mismo. La diferencia está en que los signos y síntomas que va a tener va a ser uno del lado izquierdo y los signos y síntomas va a ser del lado derecho. Uno de la circulación general en caso de la válvula órtica y este de la circulación menor pulmonar en el caso de la válvula pulmonar. Pero por eso les mencionaba, acuerden signos y síntomas del lado derecho y del lado izquierdo. Nuevamente para la ubicación de la anatomía de las válvulas, tricúspide, válvula órtica, válvula pulmonar. Entonces, es la obstrucción a la salida. Es lógico, es la definición, ¿no? Los signos y síntomas van a depender del grado de severidad de estenosis. ¿Cuáles son las causas congénitas, adquiridas, infecciosas, la reumática, los hongos, los amicóticos? En Europa, hasta hace unos 20 años, lo más llamativo era que había endocarditis. ¿Por qué? Porque los españoles y en Europa lo que había es bastante la heroína. Ustedes revisen por internet, busquen esa época. Había mucha drogadicción a través de la heroína y la heroína lo conseguían bastante. La heroína creo que es un derivado de la amapola. Y se inyectaban, entonces compraban y se inyectaban. Llegaron tanto a una drogadicción que no les interesaba si estaba bien limpio, la jeringuía, lo usaban 20. De tal manera que ellos mismos se colocaban, se clavaban a la vena. ¿Y la vena va hacia dónde? Hacia el lado derecho. Y existía endocarditis no solamente en la válvula tricuspidia, sino en la válvula pulmonar. De ahí que se estudió bastante, de ahí que Europa, sobre todo España, oficializó el uso de la heroína para evitar su problema y muerte cuando usaban a escondidas, cuando usaban ya con no lo debido a sepsia. Entonces ya hubieron tópicos, es más, regalaban las jeringuillas limpias para que se coloquen. Fíjese, esta patología en un momento determinado era bastante frecuente allá. Pero los micólogos hay que ver también en los casos de la selva, en los casos donde hay bastante tipo de micosis. Esto es una causa para la estenosis. Siempre la fiebre reumática, pero les mencionaba que la fiebre reumática ya era menor cuantía en la válvula tricuspide y sobre todo la pulmonar, ¿no es cierto? El cáncer, hay tipo de cáncer que tiene esta facilidad para irse por este lado, ¿no? Fíjense, este es el ventrículo izquierdo, la aorta, la aorta. Todo este es el este, venacaba superior, venacaba inferior, la aurícula. Este es el ventrículo. El ventrículo bota la sangre hacia la pulmonar, pero fíjense acá la estrechez de la válvula pulmonar. Acá se produce una estenosis, al igual que se producía acá el ventrículo con la aorta. Acá se está produciendo. Entonces acá va a haber una sobrecarga de presión. Esta sobrecarga de presión va a ser de que desarrolle hipertrofie el ventrículo derecho. Al hipertrofiar hay sobrecarga de presión a nivel ventricular. Esto se transmite, esta sobrecarga de presión hay hipertrofia, la cavidad disminuye. Esta carga de presión se transmite a la aurícula, se hipertrofia a la aurícula y la sobrecarga de presión también se transmite hacia las cavas, hacia la cavidad inferior, cavidad superior. De ahí, de tal manera que vamos a encontrar inculpitación yugular, vamos a encontrar la congestión hepática, todo lo que ya hemos determinado de la falla cardíaca. Este es el caso de la estenosis. Entonces ahí está todo lo que les he dicho, pueden recorrer por acá, porque esta es la fisiopatología. Sinosis y síntomas. Cuando fracasa el ventrículo derecho, falla cardíaca, hay, de acuerdo a la severidad, hay la inculitación yugular, asitis, visomegalia. Y lógicamente existe el soplo sistólico, pero acá hay el soplo sistólico que está en el área del foco de la válvula pulmonar, que es el segundo espacio intercostal izquierdo para external. Entonces, todo va a depender, los signos y síntomas de la severidad del caso. Acá, para que se entretengan un poco con la fonocardiografía que les hablaba inicialmente, este fono son los ruidos que van correlacionados en el momento del electrocardiograma, también se transmite. Entonces, van a encontrar ahí el tipo de soplo y que corresponde a cada alteración de la válvula. Acá hay estenosis valvular pulmonar, como pueden darse cuenta, no hay un engrandamiento del corazón, porque está a expensa de la cápita, porque como es sobrecarga de presión, hay hipertrofia del ventrículo derecho. Lo que está sobrecargando es el anillo aquí, aórtico, pero que está reemplazando, porque acá está también la parte pulmonar y se sobrecarga y se ve esta imagen de crecimiento. En el ecocardiograma, que es el gol estándar, entonces, hay una imagen donde yo puedo determinar mi ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que sale para acá, en esta vista, y vamos a encontrar que las válvulas no se abren bien, se mide a través del flujo, se mide el área, se ubica el área, cuánto de mi visión está, y puede verse el grado de severidad de estenosis valvular pulmonar. Este es, la ecografía me determina los ventrículos, las cavidades, las dimensiones, el grosor de pared, me ve cómo está calcificada o no, pero el flujo, porque acá está en negro, pero acá hay sangre, este es flujo que va a pasar por acá, ese flujo se estudia con el Doppler, por eso es que se denomina el estudio ecocardiografía Doppler, ecografía para ver las estructuras y el Doppler para ver el flujo, y el flujo cómo se estudia, por unas velocidades que están acá, y esta velocidad, de acuerdo a la velocidad, tiene unas mediciones, que acá se está midiendo, y me van a decir qué grado de compromiso valvular tiene. Entonces, hay estudios diagnósticos, electografía, teleografía, ecocardiografía Doppler, transtorácico, que se hace por afuera, por el pecho, y transtorácico, que ahora se puede meter como si estuviésemos haciendo una endoscopía, pero hasta un nivel, y se puede ver más cercanamente al corazón para hacer ciertos detalles. Tenemos cateterismo cardíaco, que ya saben qué cosa es, TAC, TEN, y resonancia magnética. Y aquí están los valores, los valores de acuerdo a cómo he conseguido con la ecocardiografía, yo puedo determinar cuando es ligera, moderada, severa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Prácticamente no hay muchos tratamientos que son leves hasta de repente moderados, porque no va a haber mucho. Cuando es severo, ya hay que ver el compromiso del paciente en forma general y ver si esa válvula ya se considera reemplazo, ¿no? En el caso de la válvula por el pulmonar, casi es bien, 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 no es común estos casos de reemplazo. Son aquellos ya que tienen un compromiso demasiado severo como para hacer. Los cirujanos también a veces en algunos casos ya están dejándolo porque más es el riesgo operatorio porque aquí sí hay que enterar que dejarlo. De repente con tratamiento médico se puede aliviar. Entonces, la leve moderada tiene pronóstico bueno, la severa tiene tratamiento con valvuloplastía, puede ser esa valvuloplastía pero ya no es muy común y corriente ya porque también como les decía se rompe la estenosis pero vuelve a reestenosarse entonces va a terminar ¿en qué? En reemplazo de la válvula o van a de repente a ver complicaciones dentro del tratamiento que hace. Entonces, a veces lo dejan. Cuando ya es demasiado severo ya mejor indican el recambio valvular. En el caso de la insuficiencia entonces ya no estamos viendo insuficiencia ahora vamos a ver todo lo contrario. El mecanismo es igual que la insuficiencia valvular aórtica ¿cuáles son las causas? Congénitas heridas carcinoides reumáticas hay parte del compromiso en síndrome de Marfan pacientes adelgazados dedos largos ¿no? Pero el Marfan aparte de tener también este aorta bicúspide tiene a veces compromiso del cristalino tiene una serie de defectos del síndrome de Marfan pero si vemos la característica del paciente así inmediatamente hay que hacer el estudio cardiológico para detectar una valvulopatía. Acá tenemos el ventículo derecho la aurícula derecha su válvula tricuspidia la válvula pulmonar y la sangre que retorna la sangre que regresa esto se denomina cuando regresa insuficiencia ¿cuál es el mecanismo? regurgitación ¿por qué? porque hay una alteración en el cierre de la válvula que debería estar coaptada cerrada no dejar pasar por alguna razón que ya hemos mencionado deja pasar y esto va a crear sobrecarga de volumen a nivel ventricular derecho en la fase diastólica pero en la fase diastólica también está abierta la válvula tricuspidia de tal manera que se llena viene sangre de la aurícula y regresa sangre de la pulmonar sobrecarga el ventrículo derecho y acá va a dilatar ya no va a hipertrofiar sino va a dilatar lo mismo que pasaba en el caso de la insuficiencia valvular aórtica pero va a llevar a falla cardíaca falla cardíaca del lado derecho acá era del lado izquierdo falla cardíaca del lado derecho acá ¿cuáles son las características de la falla cardíaca? repetimos nuevamente inculgitación yugular puede haber anasarca circulación colateral hepatoesplenomegalia visceromegalia en general edema agudo perdón edema de miembros inferiores puede haber varices todo el contexto signológico de lo que es compromiso derecho y acá tienen el soplo de faja frecuencia diastólico en el segundo espacio o tercer espacio porque ya creció el área ¿no? en el área pulmonar el soplo graja en estil que es diastólico característico de una hipertensión pulmonar sistólica superior a 70 son características ya de acuerdo a la severidad depende de la severidad cronicidad de la patología la inculcitación yugular y todo lo que hemos visto acá están los tipos de soplo en caso de la insuficiencia valvular pulmonar fíjense donde se da en la fase diastólica esta es la fase sistólica y esta otra parte la fase diastólica esta es la parte primer ruido segundo ruido fase sistólica fase diastólica primer ruido segundo ruido y acá hasta que venga el primer ruido esta es la parte sistólica y esta es la parte diastólica ¿dónde voy a escuchar este soplo? en la parte diastólica ¿qué estudios tenemos? igual que el anterior tenemos todos los estudios de electrocardiograma que debe ser el básico la telerografía la ecocardiografía Doppler cateterismo cardíaco TAC-TEM y resonancia magnética el electrocardiograma ¿qué me va a dar? me va a desarrollar hipertrofia del lado derecho porque en este caso el crecimiento del lado derecho me va a dar hipertrofia del lado derecho en las derivaciones derechas y la ecocardiografía que es el gol estándar me va a medir todo esto que les hemos hablado ¿no? y aquí está el Doppler donde está la rejugitación de la válvula que podemos ver a color y aquí están los valores para determinar si este paciente es severo o no y en algún momento determinar si es necesario su reemplazo valvular aquí está el cateterismo cardíaco meter un catéter y tratar de hacer con sustancia de contraste ver en el caso del lado derecho es un poco más difícil pero se mete el cateter para valorar presiones porque a través del cateter también se puede determinar presiones de los ventrículos y determinar cuánto está alterado entonces la insuficiencia pulmonar habitualmente no requiere tratamiento es imprescindible identificar la etiología para tratar de corregir casualmente si es posible esta etiología si es una infección tratar la infección ¿no? tratamiento no farmacológico régimen higiénico dietético sintomático disminuir compromiso derecho en la insuficiencia pulmonar primaria es decir que nace con eso es bueno no solo se corrige el defecto cuando viene con compromisos concomitantes en caso de insuficiencia pulmonar secundaria que puede ser una infección una cuestión traumática el pronóstico es variable de acuerdo a la severidad se puede reparar el anillo dilatado reemplazo valvular ya todos los cirujanos de cirugía perdón los cirujanos de cirugía de tórax muchas veces más es el riesgo que tienen al operar este lado derecho que lo que pueden beneficiar y ponen y cuestionan muchas veces en tratar a corregir eso entonces acá cuáles son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico precurgitación severa una serie de cuando es compromiso en cardiopatías congénitas cianóticas sobre todo cianóticas en la cual hay toda una serie de efectos y que puede provocar este daño valvular y empeorar y de repente hacen intervienen en esos casos hay tan algunos tipos de prótesis que se coloca cuando se reemplaza yo creo que este es el último alguna pregunta por favor perdón a ver por favor el que quiere conversar hablar que levante la mano y puede hacer la la pregunta respectiva ¿ya? ¿sí? ¿hay alguna etiología que tenga mayor predominancia de estenosis o insuficiencia pulmonar acá en Perú? es interesante la pregunta hay más más son la patología congénita y a veces es por hipertensión pulmonar cuando hay hipertensión pulmonar ya complica las válvulas sobre todo en caso de insuficiencias entonces porque ya les dije que las causas reumáticas son en menor de acuerdo a las estadísticas son en menor cuantía las primeras son la válvula órtica mitral después la tricuspide y la pulmonar la última entonces pero dentro de esa estadística el congénito y los micóticos quizás como infección pueden ser los que sean una de las causas lo que en el maniós y la hora hemos tenido en caso pulmonar ha sido cuando ha habido endocarditis bacteriana en los pacientes que han tenido inmunodeficiencias o problemas inflamatorios de eso que tiene que ver con la inmunidad casos colagenopatías hemos tenido casi no mal recuerdo en un lupus o artritis casos que por alguna razón tuvo anomalía en la válvula también tricuspide y en la válvula pulmonar y hubo un severo compromiso de estas válvulas el paciente no fue muy bien no necesariamente por el compromiso valvular sino por todo el compromiso general que tenía este paciente inflamatorio o un problema de fondo fue entonces eso serían las patologías en la selva es mucho más frecuente si es que quiero ponerle una estadística las micóticas ¿alguna pregunta? Alejandra Sofía Alejandra Lucinda no sé si esto creo que está grabado está grabado está grabando ahí y yo los puedo dejar no hay ningún problema hay que ver cómo lo dejo no más porque estoy descubriendo recién toda esta plataforma y cómo dejar lo que sí les debo recomendar revisen por favor yo lo he acortado para estar en el tiempo y segundo para no mezclar muchos conceptos en la actualidad sobre estenosis lean bastante hay una serie de guía en estenosis valvular aórtica sobre todo hay una serie de parámetros un fluxograma a cómo tratar los americanos los europeos tienen una forma de guía eso es primero complicado y ese es todo un fluxograma que me va a llenar la pantalla y es complicado y no puedo avanzar lo que hemos querido hacer ahora en esta sesión es revisar la anatomía revisar la definición las causas la sintomatología cómo llegar al diagnóstico y el tratamiento todas las alternativas de tratamiento ¿ya? por favor a ver o si se han quedado asustados bien creo que ya el tiempo culminó ¿ya? ¿ya? no es la época son las 15 hasta las 15 y 30 a veces les presencia gracias ¿ya? y voy a dejarles todos los activos y cualquier cosa estamos para ayudarlos hasta luego gracias por su presencia y no es no es no es y no es Gracias. Gracias. Gracias.